Como es habitual a esta hora de Meganoticias, vámonos a debate con y le doy la bienvenida a Raúl Rodríguez Márquez, presidente del Consejo Constructivo del Agua. Gracias por estar aquí con nosotros y también al ingeniero Luis Eduardo González Cepeda, consejero de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en un tema, en un tema en el que todos deberíamos estar poniendo la atención porque con el hambre, con el hambre no se juega Raúl Rodríguez, ya lo hemos dicho aquí en algunas otras ocasiones, nuestros sistemas de riego siguen siendo de temporal, o sea, a rezar para que llueva, que no llueva tan fuerte, que no caiga granizo, que sea moderada la lluvia, o sea, no podemos estar así en pleno dos mil veinticuatro, Raúl Rodríguez. Gracias, Alberto, queremos saludarte nuevamente y también saludo a mi amigo Luis Eduardo en este panel tan interesante que ustedes en Meganoticias, Alberto, han propiciado para informar al público y sobre todo a los tomadores de decisiones dónde están las posibles soluciones al problema del abasto del agua, sobre todo en las zonas productivas, y hoy tocas un tema fundamental que es el tema de la agricultura, y fundamental porque bien lo decías, Alberto, en la introducción con tus demás invitados y en la parte introductoria, el tema fundamental de que el campo es el que más consume agua en este país, el 76% del agua, pero bien lo decías, no solamente es el que más consume, sino es el más ineficiente en el uso del agua, en el uso eficiente del agua, y esto es no por falta de voluntad de los agricultores, no por falta de querer hacer las cosas correctamente, sino por falta de apoyos del sector gubernamental, por falta de tecnificación del campo, ahorita Luis Eduardo seguramente coincidirá con nosotros en que faltan programas de apoyo que antes existían, Alberto lo hemos comentado aquí en todo espacio, el programa de uso eficiente del agua, de tecnificación del riego, de tecnificación del campo, y ahora estamos haciendo votos en esta coyuntura, tanto del cambio de gobierno como el cambio de ejercicio fiscal, para que ojalá ahora sí, el gobierno federal particularmente, los tomadores de decisiones, el poder legislativo, volteen a ver al campo para fortalecerlo económicamente. Sabemos muy bien, y lo hemos dicho muchas veces, y todos estamos de acuerdo, Alberto, que este tipo de problemas se resuelve con recursos, no con discursos, realmente hay que invertirle al campo para su solución, hay que invertirle en esa tecnificación, en el Sazol, en la infraestructura hídrica, en toda esta parte que se ha dejado de atender en esta administración, lo hemos dicho en otras ocasiones, la gestión del agua en México no ha sido una prioridad en esta administración, y mucho menos en el sector agrícola. El sector agrícola hay que cuidarlo, es nuestro sistema alimentario, es nuestra cadena de valor en los demás sectores, es fundamental. Entonces, ahora que viene el presupuesto de ingresos de la Federación para el ejercicio 2025, Alberto y Luis Eduardo, pues es el momento importuno para decirle a las autoridades, volteen a verlo, pero denle la prioridad a través de los recursos. Recursos que son muy necesarios para poder hacer productivo al campo y poderlo tecnificar, Alberto. Luis Eduardo, ¿coincides con Raúl? Este gobierno, para este gobierno no ha sido prioritario el tema del agua en el campo. Luis Eduardo, ¿así es? ¿Coincides en esto? Pues la verdad, sí, definitivamente. Hola Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. La verdad es que es un tema que no se vio, no se ha visto, no ha salido ni en las mañaneras, ni en otros gobiernos, en otros momentos de este gobierno. Desafortunadamente, no le pusieron la atención, la situación está crítica, lo hemos platicado, ya a través del Consejo Nacional Agropecuario en la Vicepresidencia de Asuntos Hídricos, se ha puesto sobre la mesa el tema al gobierno entrante para decirle que tiene que poner atención en el tema hidráulico, en el tema del agua, y sí, en el agua para riego, para el sector agropecuario. Bien lo menciona Raúl, 76% del agua se destina a la agricultura, pero también recordemos que hay muchos otros procesos donde el agua es muy importante. Si no hemos hecho infraestructuras, si no hemos desarrollado estrategias para la correcta y eficiente uso del agua, el tema se va a agravar, el tema se va a poner mucho más complicado cada vez. Debe haber una verdadera voluntad de este gobierno para poner énfasis, no solo en el tema de hablar, como bien lo menciona al principio Raúl, de discursos, sino hablar de estrategias, estrategias adecuadas para una buena distribución. Se ha hablado ya con el gobierno entrante en el sentido de exponer la problemática del agua en materia de esta situación de alimentación que se está complicando. Cada día somos más habitantes, no solo en México, cada día queremos exportar más, no solo para Estados Unidos, para otros países y para eso el agua es vital. Exactamente, vamos a darle la bienvenida a Daniel Baranzini Hurtado, productor agropecuario y enlace con sector agropecuario en Sonora y Movimiento Ciudadano. Gracias Daniel por estar aquí con nosotros. Daniel, el gobierno, el Estado, con el dinero de todos los mexicanos, ¿debería subsidiar en esta tecnificación en el campo o dejárselo a los productores agropecuarios que, pues, de acuerdo a la visión de este gobierno, pues, les va re bien, pues, a ellos que se encarguen? ¿Cómo ves esta situación, Daniel? Pues, mira, yo siempre he dicho que este gobierno, a pesar de que tiene muchas políticas populistas, ha dejado al campo totalmente abandonado. Bueno, primeramente hay que recordar que el 65% de los productores agrícolas del país pertenecen a las comunidades de los ejidos, pequeños productores, son productores menores de 5 o 6 hectáreas, y que, como se comenta, pues, el uso eficiente del agua, pues, no se hace. ¿Por qué? Porque no está tecnificado ese tipo de campo a cielo abierto, no está tecnificado la forma de cómo hacer sus producciones con más eficiencia, y el uso del agua es lo primero que se hace en mal estado. ¿Por qué? Porque no les conviene, no tienen ni siquiera el recurso para poder tecnificar, y el gobierno, pues, realmente no los ha apoyado absolutamente para nada. Si nos vamos al 35% de los agricultores restantes, pues, la mayoría, inclusive que si nos vamos a las zonas de Sinaloa, que son productores grandes de grano, o el Valle del Yaque, aquí en Sonora, que son productores grandes de granos, pues, sí, se desperdicia mucha agua, pero en menor cantidad. La mayoría de los productores son de arriba de 100 hectáreas, y pueden hacer un uso mayor eficiente. Si ya nos vamos aquí al área en Sonora, específicamente hablando, si nos venimos aquí al norte, al Valle de Guaymas, a la costa Hermosillo, a Caborca, pues, realmente el riego rodado o el riego de inundación está obsoleto. Realmente usamos puro goteo, puro micro, micro expersión o macro expersión. Tenemos un uso muy eficiente. ¿Por qué? Porque es un recurso que no tenemos a la mano y tenemos que ser muy productivos, ¿no? Entonces, y ahorita decían algo muy importante. La población a nivel mundial está creciendo y todos necesitamos comer. El problema es que nada más la superficie agrícola es la misma y el recurso del agua cada día es más escaso. Entonces, tenemos que ser mucho más eficientes para producir más y poder alimentar a la población. Nada más México, de ser un productor de grano fuerte, teniendo prácticamente su autosuficiencia alimenticia, ahorita ya la perdió. ¿Por qué? Por el mismo esquema de políticas públicas erróneas acerca del sector agropecuario. O sea, no le interesa que produzcas ni que seas eficiente y todos lo quieren ver como que son los grandes agricultores. Y reitero que es una información que no se pierde. El 65% de los productores del país es pequeño productor. Entonces, está totalmente abandonado. El 65% son los que deberían estar siendo apoyados por el gobierno, pero tal parece que la política es, pues vamos a comprarle grano a los Estados Unidos, vamos a comprarle a los Estados Unidos como si tuviéramos tanto dinero. Pero vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos, Raúl, Daniel, Luis Eduardo, y regresamos con este tema que está interesante. El campo, Raúl Rodríguez, este gobierno que se dice ser muy nacionalista, defensor de la soberanía, que está en contra de esa privatización, pues parece que la estrategia es produzcamos menos y compremos entonces los productos, principalmente a Estados Unidos, como si necesitaran dinero nuestros vecinos. Sí, Alberto, esto nos parece un propósito porque no hay apoyo a los productores y por ende también están perjudicando al consumidor final de los productos agropecuarios. Como tú sabes, este impuesto injusto que se llama inflación, pues nos está pegando fuertemente a México. Más del 5% vamos a cerrar en este año. No hemos podido acabar o luchar de manera frontal por la inflación, pero los productos agropecuarios, como muy bien lo sabe Daniel y Luis Eduardo, y tú, Alberto, pues tienen una inflación mayor del 15-16%. Entonces esto es totalmente injusto para el consumidor y para el productor. Entonces creo que es donde nosotros debemos, con todo respeto dicho, pero con toda firmeza también, exigir al gobierno federal políticas públicas claras, mayor planeación y mayores recursos. Y bueno, lo que hemos dicho siempre, y tú nos has escuchado, Alberto, y con el respeto de vida lo decimos, es que no hay voluntad política. Entonces hacemos un llamado para que exista esa voluntad política, para que exista, por ende, esa corresponsabilidad presupuestal. Esto es que se le dé más recursos al campo para poder producir más y mejor, mayor apoyo a los productores, y por ende, una mayor planeación. En este país, tristemente lo decimos, pero con conocimiento de causa, hay una absoluta ausencia de planeación. Se van haciendo las cosas ahí, como se van improvisando, y estos programas que venían funcionando muy bien, como ya lo hablábamos, de tecnificación del campo, uso suficiente, pues los han desaparecido. Y esos recursos no sabemos dónde quedaron. El Pondem, que era un fondo importante para estos desastres que hemos visto tanto para sequía, como para ahora, para inundaciones, también lo desaparecieron. Entonces, dejan a la deriva al productor y, por ende, también al consumidor. Entonces, creemos nosotros que debe plantearse de manera muy clara esta nueva administración. Lo dijo bien Luis Eduardo, y lo dijo bien Daniel. Tenemos la coyuntura de este inicio de nueva administración federal para que entiendan bien que hacemos votos, creemos que así será el próximo secretario de Agricultura, Julio Verdegués, una gente que entiende bien, la próxima secretaria de Medio Ambiente, que es Alicia Bárcina, también entiende bien. Entonces, tenemos esperanza de que estos dos perfiles, más en un buen perfil que se designen con agua, esperemos que sea un perfil técnico y no político, le den la prioridad que se requiere al campo en este momento. Siempre lo hemos dicho, Alberto, y tú has estado de acuerdo y el público que nos ve y nos escucha, si no se construye un tren maya, si no se construye una refinería que no refina, pues no pasa nada, pero si no se le dan recursos a la infraestructura hídrica en este país, habrá un problema social muy grave de desabasto de alimentos, de pobreza, de conflictos por el agua. Entonces, eso es lo que se tiene que estar viendo ante una demanda muy grande de agua. En este momento, a lo mejor el público nos podrá decir y con eso termino mi intervención, Alberto, nos podrá decir, bueno, pero ahorita está lloviendo, ¿cuál es el problema? Bueno, es que ahorita es atípico en esta cuestión del cambio climático, pero en tres, cuatro o cinco meses vendrá el fenómeno del niño, vendrá el fenómeno de la niña, que cambia todo el panorama, vendrá una sequía seguramente fuerte que lo hemos experimentado y no estamos tan preparados para estos esfuerzos. Entonces, por eso hacemos votos y exigimos con las organizaciones hermanas como el Consejo Nacional Agropecuario, como la NUR y otros tantos, que el gobierno federal próximo a partir de octubre tome cartas en el asunto para tener esa voluntad política, un mayor presupuesto que al menos, si no se alcanza, Alberto, el punto porcentual del PIB, que es lo que se recomienda más o menos 300 mil millones de pesos, al menos 160 mil millones de pesos, que es lo doble, un poco más de lo doble de lo que actualmente se está destinando para el agua en general y para el campo en lo particular. No, pues está grave, ¿no? Este, Raúl, que no se destine ni el 1% del Producto Interno Bruto al elemento que nos permite vivir, Daniel Baranzini, los gringos dicen con el hambre no se juega. Daniel Baranzini, ¿crees tú que entonces Julio Verdegué, Alicia Bárcenas, la propia presidenta, la virtual presidente electa, Claudia Sheinbaum, volteen a verdaderamente apoyar al campo o están en otros menesteres de si el Poder Judicial, de que si los órganos autónomos, en fin, pura politiquería. ¿Cómo ves tú, Daniel? Pues mira, se siguen rompiendo, desapareciendo todos los institutos autónomos como por darte un ejemplo la asociación de usuarios que regula mucho el tema del agua, así como el Fonden, como el Conacyt, como Zagarpa, pues yo se me hace muy difícil que se puedan, se pueda, que podamos tener políticas públicas y con una mayoría en el Congreso donde todo el mundo se cuadra a lo que dice el presidente, pues es muy difícil avanzar. Ahorita, en el caso de Sonora, aquí se está creando un un acueducto, se está haciendo un acueducto para las comunidades yaquis. Primero que nada no tenemos agua en las presas del sur del estado, prácticamente no se va a poder sembrar ni lo claro, pero están haciendo una inversión de 2.500 millones de pesos en un acueducto de los yaquis donde no se cuenta ni el agua ni para el primer riego de un trigo, por dar un ejemplo, y el trigo, si quieres tener medianamente una mediana producción necesitas de 4 o 5 riegos, ¿no? Entonces es como que no no entiendes el porqué. ¿Está lloviendo en estos momentos en Sonora? Daniel, ya empezó a llover muy poco. Empezó a llover que es la temporada de lluvias aquí, está muy escasa la lluvia, pero las presas no se han recuperado, entonces es algo muy ilógico de hacer cuando ya está, si ya tenemos 250.000 hectáreas abiertas en el cultivo en el sur del estado que claramente se desperdicia agua pero en la agricultura a escala se pierde la menos posible, pues todo el área tecnificada que sacamos agua del subsuelo tenemos un aprovechamiento prácticamente del 95, 98% del agua que estamos utilizando ¿para qué? ¿por qué? Porque la aprovechamos al máximo. Aquí en Sonora lo único que cae del cielo es la lluvia y casi no llueve, pues, entonces, y en las áreas donde llueve más que es en el sur del país, pues no hay no hay suficientes presas o suficiente infraestructura para poder hacer los riegos adecuados la mayoría del agua tú dices del agua dulce que produce el país el 66 según yo es el 70% pero lo vamos a dejar en el 65 la mayoría de todas maneras de ese 65 se va directamente al mar no se almacena o sea, se va directo no tenemos infraestructura para poderlo hacer correctamente y volvemos a lo mismo también decía es un dato muy interesante le compramos granos los gringos pues ahorita los gringos a los ucranianos a los brasileños después comprar grano barato mientras tú sigas produciendo grano el día que no tengas no te lo van a vender barato es oferta y demanda pues el día que tú ya no lo produzcas si nada más por cuestión de logística nos queda lejos todo claro o sea y los gringos primero guardan lo de ellos y luego salen a vender al mundo mientras no tengan al menos 4 o 5 años de granos almacenados para evitar este tipo de cosas no sueltan un kilo a la exportación o sea es parte de cómo fomentan la fiscalización cómo dan apoyos fiscales con el guardado de los granos y ese es el riesgo Luis Eduardo que nos confiamos porque le compramos a los Estados Unidos pero si llega a ese escenario que dice Daniel pues entonces sí que nos agarren confesados porque no vamos a tener que comer considerar uno de ellos que lo hablas de la parte económica pero otra parte muy muy importante es el estrés hídrico el estrés hídrico que en México por allá por los años 2010 más o menos 2020 había alcanzado 18% en México hoy estamos alcanzando pues ya niveles del 40% 40% de estrés hídrico que quiere decir que el agua que tenemos disponible para riego o para otras actividades industriales se ha reducido considerablemente todos estos son elementos que hay que tomar en cuenta no sólo como una estadística sino como medidas necesarias para seguir adelante en la búsqueda de alternativas de mejores sistemas de riego o mejores manejos de cultivo también la autoridad deberá entrar a promover los sistemas de labranza de conservación de conservación de suelos deberá entrar también a promover los sistemas de riego por goteo microaspersión o goteo simplemente entre todos ellos entonces para lograr reducir la necesidad de litros por hectárea pero además aumentar la eficiencia en la distribución del agua el CNA lo ha hecho el CNA se ha puesto en contacto ya con las autoridades entrantes con la doctora Claudia Schengler y con el doctor Redeguet para exponer claramente cuáles serían estas necesidades ya aparece por lo menos en la línea de importancia de la presidencia entrante el sector del agua no sólo por la demanda que hay en la población urbana me refiero a la ciudad de México y otras ciudades como el caso de Monterrey sino por la demanda que está generando precisamente el crecimiento del sector agropecuario las exportaciones la producción agrícola todo esto que finalmente son divisas finalmente es trabajo mano de obra es economía etcétera tenemos una gran ventaja en la posición donde estamos geográficamente pero si no la aprovechamos correctamente vamos a perder mucha de esta ventaja competitiva que nos da precisamente la zona donde estamos ubicados como país es que la naturaleza es pródiga es generosa con México y casi casi nos están poniendo a prueba y no lo aprovechamos Raúl Daniel Luis Eduardo vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y regresamos con este tema el agua en el campo nos manejabas algunas cifras entonces requerimos 300 mil millones de pesos al año dedicados exclusivamente al tema del agua en los cultivos así es como dices el Tren Maya nos costó 500 mil millones el AIFA nos costó 150 mil millones es la refinería que no refina nos costó 350 mil millones entonces dinero hay este Raúl este ya nada más es que lo pongan donde deben totalmente creo que deben enfocarse en el orden de las prioridades tanto Luis Eduardo como Daniel estarán de acuerdo con nosotros igual que tú Alberto en que este nuevo gobierno tiene que dar una prioridad al sector agrícola y particularmente el sector hidroagrícola en la parte del presupuesto se habla de ese punto porcentual o 1.5 porcentual en el total Alberto de la parte del plan nacional hídrico pero de ese total el 76% es el campo entonces lleva la parte más importante eso es lo que nosotros estamos sugiriendo en esta parte nosotros estamos sugiriendo muy rápidamente por tiempo cuatro grandes escenarios que estarán de acuerdo con nosotros primero que en ese nuevo plan nacional hídrico 25-2025-2030 que se va a construir y que la doctora ha anunciado y que por ley se tiene que hacer de acuerdo a la ley nacional de planación tenemos que incorporar una visión de largo plazo Alberto lo hemos platicado mucho aquí en tu programa ya basta de que cada seis años se inventa una nueva política independientemente del color del partido en el gobierno segundo al menos un plan de largo plazo al 2050 segundo mayores recursos ya lo dijimos al menos 160 mil millones de pesos anuales durante un presupuesto multianual en diez años tercero incorporar la innovación y la tecnología que tanto ha dicho Daniel y Luis Eduardo el tratamiento la recuperación responsable el agua de segundo uso el reuso la economía circular del agua en fin tantas circunstancias que existen en el campo y en otros sectores que hay que aplicarlos pero no hay incentivos para poder hacerlo y el cuarto y fundamental la certeza jurídica del agua el tener claridad de las concesiones claridad de lo que hay en la ley tanto para el sector agrícola como para otros sectores yo digo dos elementos de salida mi querido Alberto uno aguas ahí viene Trump Trump el presidente Donald Trump trae una política exterior de comercio exterior muy agresiva Luis Eduardo no me dejará mentir sobre todo en la parte del sector primario y entonces ahí no la vamos a ver muy difíciles ahí está el tema del T-MEC que se va a revisar en el dos mil veintiséis ya estamos viendo temas complicados los aranceles que no será fácil negociar con el presidente Trump si es que él gana en esto y que todo parece ser que en noviembre así será pero por otro lado hay despropósitos como el que piensa hacer en este gobierno en lo que ustedes seguramente están enterados que en las dieciocho iniciativas que están dictaminando en este momento la Cámara de Diputados para que a partir de septiembre la nueva legislatura apruebe tal cual que de entre ellos está el Poder Judicial pero también está uno que poca gente ha visto Alberto que es el tema de la reforma al veintisiete constitucional en el tema del sector hídrico donde prohíben nuevos usos o utilización de agua de nuevas concesiones de agua para usos distintos al doméstico quiere decir que ningún otro sector va a poder tener nuevas concesiones en aquellas zonas donde el gobierno federal de manera discrecional va a definir como zonas de escasez de agua que la ley no lo plantea para poder prohibir esas concesiones entonces imagínate el sector agrícola donde está Daniel Sonora toda la parte que es el guerrero del mundo de México no va a poder tener nuevos proyectos porque va a estar constitucionalmente prohibido usos distintos al sector doméstico y evidentemente pues no quiero decirles que con esto le va a dar el traste al near shorting donde tanto near shorting que la relocalización de empresas que hablan como una palanca de desarrollo para el país pues evidentemente esto no podrá darse Alberto vamos a hacer una pequeña pausa la última de dos minutos y regresamos contigo Daniel contigo Luis Eduardo por este tema ya vimos que a este gobierno no le importó el asunto pero bueno hay la esperanza que para el próximo le metan le metan a los recursos volvemos en dos minutos regresamos con comentarios finales primero vamos contigo Daniel Baranzini a este gobierno le reencanta politizar todo el tema y entonces es no 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 este no entramos al neoliberalismo este no vamos a comprar vamos a ser autosuficientes o sea cuál es la realidad que ves tú Daniel Baranzini de que puede ocurrir en la próxima administración federal que ya dijeron que es más de lo mismo es el segundo piso de su proyecto pero cómo lo ves pues mira aquí acaba de decir algo muy claro Raúl no tenemos certeza jurídica acerca de las concesiones de aguas profundas que se encuentran aquí en el estado y a nivel nacional de todo el bombeo que se hace de aguas subterráneas entonces al no tener seguridad jurídica de acuerdo a lo que está planteando este nuevo esquema este nuevo gobierno pues ahí ya para empezar ya estamos amolados o sea si queremos ser más eficientes ¿quién va a querer invertir si no tienes la forma o la certeza jurídica de cómo hacer mejor las cosas y más eficientes? como mira yo creo que reitero muchas veces lo mismo si no tenemos esa certeza jurídica si no nos damos cuenta que tenemos la misma agua y el mismo suelo para sembrar para alimentar a la población y si el gobierno sigue olvidándose que a pesar de todos estos años de estos seis años el único que siempre ha tenido una balanza positiva hacia el PIB fue el sector agropecuario estamos estamos anulados ¿no? y si nos vamos al área donde 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 se dice vamos a seguir acabando el pequeño productor y no lo vamos a hacer más eficiente pues toda esa ese 65% de los productores del país pues se pueden ir dando por perdidos y el grande que es el teoría que no quieren apoyar que realmente si lo quieres ver de esa forma no es que no necesite apoyo pero mal que bien sigue alimentando al país sigue alimentando al mundo y no es o sea pero primero que nada tenemos que ver la alimentación de México y suma el tema de inseguridad que estamos viviendo ve nada más el problema que tuvieron los aguacates que tuvieron los mangos aquí en muchos campos aquí ya en la región de Caborca que no que no se que la gente no quiere trabajar por inseguridad o sea son muchos puntos que tenemos en contra que aún así nos exigen y no nos dan un y además una seguridad para el día de mañana son como los enemigos tenemos 30 segundos Luis Eduardo un último comentario bien pues debemos recordar que la ONU establece entre sus objetivos importantes el derecho al agua en su número 6 el derecho al agua que a nivel internacional se usa el promedio 70% en la agricultura y los países tegrificados usan el 44% en la agricultura México está en 76% quiere decir que estamos como más del lado de la falta de la eficiencia de distribución del agua debemos poner bases en el crecimiento de la distribución pero también las leyes tenemos muy buenas leyes en materia de agua no se nos explica no se vigila tenemos acuígros no explotados tenemos huencas sobre explotadas así es que es un tema muy importante que hay que seguir viéndolo de cerca hay que seguirlo manejando aquí en Meganoticias muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros gracias a la gente que nos está viendo continúen en la programación de Meganoticias gracias a los tres gracias